El Ser Más Divino Si digo que sí, me dice que no, si digo que no, me dice que sí Si le digo que el blanco, me dice que el negro, le digo que la quiero, me trata de embustero Si le pido frisoles, me sirve sancocho, si le digo a las cuatro, regresa a las ocho Si voy a besarla, me esconde la boca, ustedes no saben lo que a mí me toca Ya pues que problema con esta mujer Si amarro los perros y me echan los gatos El ser más divino es la mujer, pero es el ser más difícil de entender Si amarro los gatos, me sueltan los perros, si amarro los perros, me sueltan los gatos Si yo me descuido, me saca machete, me grita en la calle, delante la gente Si sirve sancocho, lo sirve caliente Si llego borracho, me dice mamarracho, si llego en sano juicio, me dice que juicio Si yo me descuido, me saca machete, me grita en la calle, delante la gente Si sirve sancocho, lo sirve caliente, si llego borracho, me dice mamarracho Si llego en sano juicio, me dice que juicio